el parque mujer hay muchos clientes y necesitamos dinerita pasarlo para todo estamos estamos rotos tengo que comprarlo para la vaina de que que tú sólo ponen a la gente ese polvito hace que se duerman me llaman la voluntad y cuando tú agarras y le pasan esto vamos a meter de una mano y vamos a darle un brujalo a este claro hola qué tal hola estamos bien y ustedes yo estoy perdida estamos perdiendo nosotras una dirección a veces no ayudan bueno nosotros no somos de por aquí tampoco no pero ustedes no pueden ayudar mira nos notaron ahí fue la dirección vayan a ver yo no sé por aquí prácticamente no tú estás segura pero mírala bien mírala mira tú bien también vamos a sentarnos aquí mujer un chín con ella estoy sintiendo mal tranquila 2 1 2 2 1 ahora vamos contar vamos contar vendemos pero ya no podemos ahora para que se despierten nos van a andar buscando por aquí abajo ahora con la misma estrategia dirección damos pedidas y tan jodido disimulada y simulada ellos se roban ay saludos mira qué lindo los polias que bello estamos perdidas necesitamos con una dirección no vamos con una dirección a ver si ustedes la conocen ustedes conocen esa dirección y usted no la ha visto esa dirección pues donde le han dicho que va ayer no está en ese papel fue si la conoce más o menos por donde la podemos ir se pueden ir por ahí mismo por aquí y como se siente por él a este cachorro profesor macanísimo los polis son macan y Ey, para que vea mejor ahí Coño, loco, ¿qué fue? Loco, ¿qué fue loco? Ya, coño, ¿qué fue que pasó? Loco, ¿qué fue que pasó? Yo no me... yo no sé Coño, mira, mi celular te lo tienes No Coño Diablo en mi cuarto, loco Maldita sea Loco, ¿tú no se acuerdan a qué pasó? Aquí había tres mujeres rubias Diablo, loco Diablo, y los cuartos de mi mamá que yo andaba loco Mi mierda, mi mierda, loco Bueno, porque así completamos con una víctima más Así Vamos, dale, vamos Pero por hoy, para que la gente no vaya sospechando Dejame tirarte por aquí, ya estaba así Claro Es tuyo Es tuyo cartera Policías de San Palomo Mira este Ay, Dios mío ¿Para ser su hija? Hija de seguro Puede ser hija madrina lo que ella, que aquí te leen todo Que va Hola, ¿qué tal? Saludos Hola ¿Ustedes son de por aquí? Sí No Decídense, ¿sí o no? Mira, nosotros vamos con esta dirección, mira A ver si ustedes la conocen No, yo no conozco esa dirección No, yo no conozco esa dirección ¿Y usted? ¿La conocen? Es mi niña Ay, no, yo no la conozco Pero mirela bien, a ver si Mirela bien, a ver Mirela bien, a ver Mi amor, vamos a moverme aquí, yo me estoy sintiendo mal Ay, eso Es mi amor Mi amor Es su papá Es su papá Es abusado, ¿eh? A ver A ver A ver A ver No sé qué está pasando, pero vi tres mujeres allí como atrascando un tigre en el parque. Ellas andan para arriba y para abajo y vi a atrascando uno en el parque. Pero cuando viene a ver son las tres mujeres que nos atracan a nosotros. No nos desarmaron de chepa. Hay una gordita y hay dos que son como media y media. ¿Tú dónde están? En el parque, yo la vi en el parque fue, vamos. Mira, Poli, era aquí que estaban. Aquí era que estaba. Ella estaba ahí atrascando el tipo. ¿Usted está seguro? Claro, yo no voy a relajar con ustedes, dígame. Yo no voy a relajar nunca con ustedes, con la autoridad no se relaja. Dejenos a nosotros, ya usted sabe. Está bien buscarla en el parque entero, pero ella estaba aquí. Está bien. La capa del parque. Sí, pero esa mujer no puede estar haciendo eso. Capturen a esa mujer y hagan algo. Pero ya dejennos a nosotros. Coño, coño, coño. Ya, por coño. Vámonos en grande. Por eso, por eso. Eh, a saludos. Saludos. Y a nosotras, ¿qué nos va a llevar? Sí, a nosotros aquí también. Nosotros estamos con esta dirección. Mira. Esa dirección andamos buscando. Sí, sí, pero súbense, súbense aquí. Esa dirección andamos buscando. ¿Y esto tú? No, si a mí es que me toca. Venga, vamos. No, no, nosotros estamos con una dirección. Mira esta. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú? No, 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 no. Gracias, Ana. pero que calor, ya mangámoslo de nosotras hemos sido fuertes en estos días estamos fácil claro que sí mañana seguimos, mañana ya tú sabes claro, hiciste que eso tiramos no conocen ninguna, porque mira imagínate, presa tuvieramos ya ay pero si, como le decimos a Don Poli esas policías eran palomos una cosa un patenteo y de todo pero no bebemos una caja completa hoy fuerte espérate, mi timita otra víctima otra víctima mira la moña de la bolsilla vamos a salir a este pero no podemos ir con dirección, tenemos que decir otra cosa no sé, ahí tiene que sacar la dirección porque sin el papelito no hay vida vamos, vamos vamos a ver si se quedan o qué vamos a ir y que ha pedido otra otra sí, vamos, para un montón, toma ven tú con el papel ahora porque tú sabes vayan ustedes vayan, 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 toma ahí está tenemos agua, ¿está bien? sí, sí ok yo puedo traer claro no, no te falten gracias oye mi amor, un minuto por favor ajá pero usted está aquí diga no yo por si acaso no sé dónde queda la dirección sí, yo sé dónde queda la dirección alto ahí y qué fue, qué fue no, 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 no alto aquí vamos, vamos vamos no, 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 no ¡Gracias!